El dueño del 80% de Pavones Pavones tiene la ola, la segunda mejor ola del mundo Como vieron, hay una gran, gran, gran cantidad de turistas ahorita en esta zona Aprovechando el oleaje alto Sea de día o sea de noche, de donde me estén viendo Espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí Camino hacia Playa Pavones Aquí al fondo tienen Bahía Pavón Y como les decía, nos encontramos camino hacia Playa Pavones Vamos a ir a conocer un poco de la historia de este lugar También conocer la historia sobre el rey de Pavones Que aquí han pasado un montón de cosas interesantes Vamos a ir a explorar el lugar para ver que nos encontramos Así que sin más que decir, acompáñenos a conocer Pavones Amigos, ya nos encontramos aquí en Pavones Y aquí nos encontramos recorriendo el parque El parquecito que hay aquí en Pavones Y amigos, para empezar, vamos a empezar con lo siguiente Decidí venir a esta zona a contarles sobre la historia que tiene Pavones Porque estamos justamente en la temporada donde comienzan a llegar los turistas a esta zona Porque en lo que resta del año Estas playas son nada más frecuentadas Por las, digamos, los locales o los turistas Que vienen de aquí prácticamente de la zona Y por las vacaciones Porque el resto del año esta playa permanece prácticamente que aislada Entonces, ahorita nos encontramos en la temporada alta Es lo que va a los inicios de abril Comienza a llegar más cantidad de turistas a esta zona Y ahorita les voy a dejar unas muestras Para que vean la gran cantidad de turistas que ya hay surfeando en las playas Para los que no saben de Pavones O que no conocen Pavones Pavones es una playa ubicada al sur, a lo más sur de Costa Rica Prácticamente una playa aislada Esta playa se encuentra alrededor de casi los 400 kilómetros Desde la capital de San José Pavones tiene la ola, la segunda mejor ola del mundo Pavones al inicio estaba poblado completamente por indígenas noves Que ahora se encuentran en lo más alto de Pavones Durante los años 70 comenzaron a migrar muchas personas de Guanacaste Y conforme al tiempo, aquí la población comenzó a cambiar Y se convirtió más en una zona pesquera Aquí ahorita nos encontramos recorriendo el parquecito Aquí al fondo tienen la plaza Se supone que esta plaza fue financiada por el famoso rey de Pavones Que no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado Que es Daniel Foley Que fue un estadounidense que llegó en el 74 Aquí a Pavones Este personaje llegó aquí Creo que principalmente a la zona de Golfito En el 74 Donde ahí se encontró con un local de aquí de la zona Le decían Cuyo López En ese tiempo Cuyo le ofreció un terreno aquí en Pavones Y de ahí se acercaron muchos Se acercaron muchas más personas a venderles A querer venderles sus terrenos en todo lo que fue esta zona En la zona costera Y de ahí él compró gran parte de toda la costa Que va de aquí desde Pavones hasta Punta Banco Este personaje llegó a invertir más de 6 millones de dólares en esos años Imagínense la cantidad de dinero que era en el 74 Y este señor Daniel Foley vivió aquí en Pavones hasta el año 1985 Cuando por declaraciones de los Estados Unidos fue capturado Debido a que estaba ligado con narcotráfico y otro tipo de delitos Entonces fue capturado y fue llevado a prisión en los Estados Unidos Y justamente cuando Foley fue arrestado O se lo llevaron preso Se fue también si no me equivoco en ese tiempo En el 85 cerró la United Company O United Fruit Company Que era la bananera que había antes comúnmente llamada en esta zona De ahí igual cerraron Y debido al gran desempleo que había en la zona y demás Las personas comenzaron a llegar hasta Pavones Y todo el mundo comenzó a agarrar terrenos Comenzó a agarrar terrenos y apropiarse de los terrenos Y de ahí ocurrieron un montón de peleas entre estadounidenses Y costarricenses que querían apropiarse de las tierras Y muchos estadounidenses igual ticos Querían aprovecharse de las tierras Ya que Foley había sido capturado Y que estas tierras no tenían ningún En esos años no tenían ningún tipo de escritura Como comúnmente hay ahora Y ahí como vieron Hay una gran, gran, gran cantidad de turistas Ahorita en esta zona Aprovechando el oleaje alto Aprovechando el oleaje alto que hay Entonces ahorita se ve beneficiado Bastante esta comunidad Por el ingreso de turistas Que como les digo Durante todo el resto del año Es demasiado bajo Amigos y para concluir Que interesante que en esta zona Hayan pasado tantas cosas Realmente no sé si conté toda la historia completa O conté un poco de las cosas más interesantes Pero la verdad tampoco sé si correctamente Correctamente todo lo que hice ahí fue cierto Porque todo puede Todo depende de quien cuenta la historia De que fue lo que sucedió aquí Realmente los que saben Son las personas que vivieron en esos años Si usted fue uno de los que vivió aquí en Pavones Durante esos años Si sabe algo de la historia Déjelo aquí abajo en los comentarios Y de ahí vamos a seguir recorriendo Pavones A ver que nos encontramos Vamos a ir a ver si encontramos Otros puntos interesantes Igual vamos a ir al punto Más lejos de aquí O hasta donde llegó a comprar Foley Que fue Punta Banco Así que acompáñenme Y vamos a ver que nos encontramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos al otro lado Centro digamos de Pavones Por allá al fondo Aquí era donde estábamos Y por aquí pasa el río Que le mencionaba La desembocadura de Río Claro Y aquí otra vez ya Está la playa Obviamente ahí se ve todavía La gran cantidad de surfistas que hay Y vamos a seguir Hasta llegar a Punta Banco Y aquí llegamos a Punta Banco De aquí para arriba Ya sigue la carretera Ya está más Más mala De ahí ya casi no se puede ingresar Y ya ahí se va A otro pueblo Esta playa es totalmente Arena color gris Gris, gris Y aquí en esta zona Aquí en esta zona Prácticamente no No viene absolutamente nadie Eso lo hace Para mí lo hace Super tuan Y más bien Este Tener prácticamente la playa Solo para usted Entonces Eso es algo Super chiva Bueno se supone Que hasta aquí Hasta Punta Banco Está Es hasta donde Daniel Foley Tenía prácticamente Todas sus propiedades Aquí en Pabones Que van desde Pabones Hasta aquí a Punta Banco Ahí En pantalla van a ver Prácticamente Toda la extensión De tierra Que él Que él tenía O que posee todavía Porque realmente No estoy muy seguro Si tendrá todavía Esas propiedades A su nombre Pero según Lo que dice El libro Y lo que cuenta Todas esas propiedades Son prácticamente Él Toda esa línea Prácticamente Toda la línea Costera Y después de pasar Un buen rato Aquí en Punta Banco Ya es más Del mediodía Así que vamos a ir a buscar Un restaurante Que me recomendaron Aquí en la zona Que se supone Que venden comida italiana Que es uno de los mejores Y vamos a irlo a probar A ver que A ver que tal Es el restaurante Que es uno de los mejores Que es uno de los mejores Hold on Just let us escape And fly away tonight We have the world In our sight And I know Together we'll be alright And you see Forever we will go Amigos y después De esa semejante Comida La verdad Que estaba Súper deliciosa Les recomiendo Bastante este restaurante La comida Está bastante buena Y me parece Un precio Bastante accesible Para hacer así Una zona Una zona De playa Digamos Turística La verdad Se los recomiendo Un montón Y hasta aquí Terminamos el video De hoy Espero que lo hayan Disfrutado Si fue así Dejen su like Su comentario Y ya saben Nos vemos en el próximo video Recuerden estar suscritos Que se vienen lugares Super tuanis De aquí En la zona sur Del país Así que de verdad Estén atentos Al canal Que se vienen Como les digo Lugares super tuanis De aquí De la zona sur Y de todo el país Así que Espero de verdad Que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Pura vía